Para preparar los fideos a la hortelana necesitamos aceite vegetal, 2 cebollas, 4 tomates, 2 pimentones verdes, 2 berenjenas, 10 hojitas de albahaca picada, sal y pimienta, 500 gramos de espagueti mantequilla largos. Iniciamos cortando las berenjenas en trocitos. Las dejamos en un recipiente con agua fría y sal durante una hora para que pierdan el sabor amargo. Las lavamos en agua y las secamos con papel de cocina. Cortamos en trocitos pequeños los tomates y los pimientos. También picamos finamente la cebolla. En una olla a fuego medio ponemos 4 cucharadas de aceite. Cuando esté caliente llevamos la cebolla por unos 4 minutos hasta que se vuelva transparente. Es el momento para ir añadiendo las verduras, primero los tomates, después las berenjenas y por último los pimentones. Tapamos y dejamos cocinar durante 15 minutos revolviendo de vez en cuando. Salpimentamos si es necesario. En abundante agua hirviendo cocinamos los espagueti mantequilla con una hoja de laurel. Una vez la pasta esté al dente retiramos la hoja de laurel, escurrimos la pasta y la mezclamos con la salsa que tenemos en el otro fogón. Podemos hervir esparciendo albahaca picada encima de la pasta. Los espaguetis doria mantequilla son el mejor aliado de los hogares colombianos.